Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de los 5 picos más altos del sistema solar. Si eres un amante de la astronomía, este video es para ti. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra lista. Monte Olimpo, Marte. El Monte Olimpo es el pico más alto de todo el sistema solar. Se encuentra en Marte y su altura alcanza los 21 kilómetros. Es tres veces más alto que el Everest, la montaña más alta de la Tierra. Ecuatorial Reach. En segundo lugar, tenemos el Ecuatorial Reach en Io, una luna de Júpiter. Aunque su altura es, solo, de 17 kilómetros, es impresionante por su longitud. Se extiende por más de 1.600 kilómetros a lo largo del ecuador de la Luna. Mons Runker, Luna. Mons Runker es el tercer pico más alto del sistema solar y se encuentra en la Luna. Con una altura de 11 kilómetros, este imponente pico lunar ha sido formado por actividad volcánica pasada. Su majestuosidad y su ubicación en nuestro satélite natural lo cambiarán en un punto de interés para los astrónomos y exploradores espaciales. Maxwell Montes, Venus. En el cuarto lugar de nuestra lista se encuentra Maxwell Montes en Venus, el planeta más cercano a la Tierra. Este pico se alza a una altura de aproximadamente 11 kilómetros y es considerado uno de los picos más altos y destacados del planeta. Sin embargo, la densa atmósfera venusiana y su superficie extremadamente hostil hacen que su exploración sea un desafío. Montsuyens, Titán. Cerrando nuestra lista, tenemos Montsuyens en Titán, la luna más grande de Saturno. Aunque su altura es relativamente modesta, con unos 2 kilómetros, es un pico fascinante debido a la composición única de Titán. Su atmósfera densa y su paisaje lleno de lagos y ríos de hidrocarburos líquidos lo imprescindible en un destino intrigante para futuras misiones espaciales. Y ahí lo tienes, los 5 picos más altos del sistema solar. Desde el imponente Monte Olimpo en Marte hasta el enigmático Montsuyens en Titán, cada uno de estos picos nos muestra la diversidad y la belleza de nuestro vecindario cósmico. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por las cumbres más altas del sistema solar. No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte para más contenido astronómico. Hasta la próxima.